Seguimos en Glam TV por la pantalla del canal 10 de Super y ya estamos conectados, nos vamos a ir al interior de la provincia, vamos a viajar hasta el oeste, vamos a irnos directamente a Villaville porque vamos a hablar con un amigo, vamos a estar con Rolly Segovia. Rolly, ¿cómo estás? Bienvenido a Glam TV. Hola Marquitos, querido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu contacto. No, la verdad que los agradecidos somos nosotros, primero porque Villaville es hermoso, tiene unos paisajes increíbles, tiene los castillos, tiene las termas, bueno, tienes para conocer y recorrer muchísimo, pero lo que nos trae ahora es un evento que están por realizar dentro de unos días ahí en Villaville y que ya viene teniendo un par de años de trayectoria. Así es, el día 25 y 26 de noviembre vamos a estar realizando la tercera travesía MTB a Laguna Blanca que se arranca desde Barranca Larga. Son 124 kilómetros en total en los dos días y bueno, vamos recorriendo gran parte de la biófera y bueno, y después lo más lindo de este momento de bicicleteada es compartir con la gente del lugar que nos recibe, compartir la desincrasia, la cultura, bueno, y los sabores también. Rolly, estabas diciendo 124 kilómetros con una dificultad, ¿de qué tipo? La dificultad es alta, digamos, porque estamos recorriendo, vamos desde los 2.500 a los 3.300, pero como no es una competencia, es una travesía de cicloturismo, así que es muy disfrutable. ¿Esto puede hacerlo a personas de todas las edades, Rolly, o hay una edad mínima como para inscribirse? Eh, no, todas las edades lo pueden hacer, todas las edades lo pueden hacer. Por ahí estamos viendo imágenes de lo que fue la travesía el año pasado, los paisajes que se ven, esas montañas, pero son re lindas. Sí, sí, bueno, en realidad vamos desde lo que es prepuna, que es Barranca Larga, hasta llegar a la puna, pasando por el balcón, que es la parte de quebrada de Randolfo, de las dunas, y ya entramos en todo lo que es la reserva de la biósfera. ¿Cómo se llaman las dunas que están ahí, que justo es una curva y te das con ese paisaje? La verdad, he soñado. Eh, los pobladores le llamaban Médano Trancao, y ahora le dicen dunas de Randolfo, pero bueno, antiguamente eran Médano Trancao. Rolly, vos que recorrés, te lo conoces de punta a punta, Villaville y toda la zona, eso es indiscutible, eso es uno de los mejores guías que tiene esa zona. Contanos acá, a la gente de Capital y a las otras 23 ciudades donde estamos saliendo, lo que tiene Villaville para ofrecerles. Bueno, Villaville, bueno, en esta oportunidad, como yo lo había dicho Marquito, estamos hablando por esta travesía, de lo cual los invito a todos a participar, vivir un grato momento de dos días rodando y compartiendo con las comunidades de montaña. Y también los recorridos habituales que hay en Villaville son los castillos, que no se lo pueden perder, ahora se está conociendo mucho, se está recorriendo mucho, es una excursión de cuatro horas, se hace una parte en vehículo y otra parte caminando, una caminata muy linda con montaña de colores, después también tenemos recorrido de unas lagunas, que es Laguna de Cotagua y Laguna Escondida, y en algunas ocasiones hacemos paseo en remo. ¿Paseo en qué? En remo, son gomones inflables y hacemos paseo por las lagunas. No me digas, no sabía que tenían esa actividad ahí en Villaville, qué lindo, la verdad que es algo, primero que es la primera vez que lo escucho y segundo me imagino que la gente se debe copar en las lagunas haciendo remo en gomones. Sí, sí, porque, bueno, como lo decís, también es una actividad nueva para nosotros, yo lo implementé este año, hace mucho tiempo habíamos hecho algunas experiencias como prueba, y bueno, como lo decís, la gente se sorprende, le gusta mucho, y porque, bueno, no es, es algo diferente y algo tranquilo, no es que, no es como el kayak que vos tenés que venir a los saltos, ¿no? Acá es paseo, digamos, y vas viendo las aves, todo lo que tenés, y bueno, la flora y la fauna, que te rodea, Dios. Rolly, y volviendo a la travesía que hacen el 25, el 26, ¿hay algún costo? La gente que vaya tiene que abonar algo, ¿dónde se puede inscribir? ¿O cómo puede pedir más información? Y para tener más información es al contacto mío, digamos, bueno, a mi teléfono personal, y yo le paso el enlace de dónde está toda la información de esta travesía. Pero sí tiene que abonar los costos del, bueno, de las comidas, de los vehículos de apoyo, de la asistencia de salud, del seguro, también incluye una remera también, cobertura de imágenes fija y móvil, todo eso es lo que aparece en el flyer, todas esas coberturas, obviamente, cada uno tiene un costo, digamos. No, pero está bueno, como paquete turístico, que yo a mí me lo hace para un fin de semana, está re lindo, conoces unos paisajes muy lindos, haces una travesía, andás, haces un poco de deporte, estás subiendo montañas, haces otras actividades, después que te quede el registro y está todo pagado, la verdad que vale la pena contratar como un paquete que es lo que tienen para este fin de semana. Sí, sí, la verdad que sí, podría llamarse como un paquete, ya hicimos en septiembre una travesía a Radio Germán, que también hubo gente de Capital, de Ambato, así que los espero para esta, porque quedamos en volver a encontrarnos, así que, y gustó mucho, la verdad, gustó mucho, y eso, más que todo, de compartir con la comunidad y con esa gente de montaña, que poco llega, la verdad, el turismo y poco lo visita, entonces la gente nos fue a esperar y estaba muy contenta por eso. Y la última consulta, ¿hay alojamiento ahí en Villaville para que la gente vaya sabiendo y que tenga donde, si quiere ir otro fin de semana y hacer alguna, esto, por ejemplo, estar en bote, remar en bote en alguna de las lagunas y lo quiera hacer? ¿Puede ir, tiene alojamiento, tiene comedores como para parar ahí en Villaville? Sí, alojamiento hay varios, que son casas de familia equipadas para recibir a los turistas, también hay un hostel, que ya hace varios años que está trabajando, que es Opedaje Cruz, también está la hostería municipal, otro paseo lindo que me estaba colgando, son de las termas, que están a 3 kilómetros de acá de Villaville, 3 piletas para pasear, y la gastronomía también, que hay un comedor de comidas típicas que se llama Soacha, y después hay los otros lugares, en la hostería se puede comer, hay otra señora que también prepara comida por encargue, que se llama Elvira, así que hay varios lugares, y bueno, y para la travesía también, en Laguna Blanca también hay hospedaje, los que desean quedarse allá, en Villaville también, en Barranca Larga también, así que, por suerte, no digo que hay grandes cantidades, pero hay lugares donde se puedan quedar, en los tres lugares. Qué lindo, Rolly, bueno, vamos a tratar de ir a la travesía para hacer un poco de imágenes, para mostrar acá en el programa, la verdad que es muy lindo, conozco la zona y doy fe de los paisajes que acaba de describir, de las excursiones que tienen, y si quieren ir a lugares así desconocidos para muchos, pero que son bonitos, Villaville es uno de los elegidos por naturaleza en el oeste catamarqueño. Sí, gracias, gracias Marquito por todos los elogios y los halagos, y la verdad que paisajísticamente y culturalmente es un lugar muy lindo, y la gente es muy anfitriona y te recibe de la mejor manera, y bueno, ojalá sigamos creciendo de esta manera y con más emprendimiento y con más servicio para que el que visita pueda disfrutarlo de la mejor manera. Y agradecido totalmente a vos, a tu persona, porque por ahí al estar nosotros muy lejos, nos cuesta mucho llegar a los medios y esta es una oportunidad única, te lo agradezco un montón. No, por favor, los agradecidos somos nosotros, Rolly, que te hayas tomado estos minutitos con nosotros y nos cuentes todo esto. Te mando un fuerte abrazo, éxito el 25 y el 26, seguro que va a ser así, mucha gente ya va a querer estar anotándose, así que el teléfono te va a explotar. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Dale, un gran abrazo y que estés bien. Ahí estaba Rolly Segovia desde Villaville contándonos esta travesía. Aquellos que quieran hacerlo, pídannos por nuestro WhatsApp el número de teléfono de él para que puedan contactarse, pedir la info y todo lo que incluye ese paquete especial que se va a hacer el fin de semana. Lo que hacemos ahora en el programa, pausa, ya volvemos con un poco más de GRAM TV. ¡Gracias!